La iglesia del pastor evangélico Cachnuna a las afueras de Ciudad de Guatemala se prepara para el culto del primer domingo de octubre de 2018. Bajo este techo, en forma de paloma del Espíritu Santo, estarán congregados en menos de una hora más de 10.000 personas. Entramos como curiosos. Las cámaras de televisión no están permitidas. Cuando el templo está casi al tope, las luces languidecen y el conjunto electrónico oficial da comienzo a un concierto. Las pantallas muestran bautizos en serie en una piscina situada al fondo del escenario. Siete cámaras de la iglesia graban todo el espectáculo. Lo primero son los diezmos. El pastor Hugo López recuerda a los fieles que pueden salvarse de muchas adversidades si donan el 10% de sus ingresos. Los fieles depositan sus ofrendas hasta que en el fondo aparece la figura del gran líder, el pastor Carlos Luna. La casa de Dios, fundada en 1994, es una de las iglesias evangélicas más grandes de América. Tiene estacionamiento para 3.300 vehículos, amplias cafeterías, guardería y librería. Luna promueve la idea de que el crecimiento de la iglesia fue sobrenatural. Y una vez la hermana Tere me dijo, ay, cachito, me dijo, yo quiero llevarle tacos a esas familias. Y aquí va un miradro que, ahí va. Luna recordó que en esos años estaba conquistando a quien hoy es su esposa, Sonia Luna, también pastora, y quería lucirse con ella al enterarse de que los tacos no eran suficientes. Cash me dice, mira, los tacos no van a alcanzar, por favor, orá, hay más gente que tacos. Y yo, ¿verdad? Usted sabe que cuando me va a conquistar uno tiene que sacar toda la fe del caso. Y me paré y la vi hasta de lado, así me la presionó. Y le dije, ve y reparte los tacos. Según Luna, sobraron nueve tacos y a él le tocaron dos. Pero detrás de este emporio religioso siempre ha estado en el aire la pregunta de dónde salieron los fondos para financiar un templo que costó 44 millones de dólares. Esta iglesia al día de hoy, bendito sea Dios, no debió un centavo a un banco. Lo pudimos hacer con todo el amor de todos los que estamos acá. Jorge Mauricio Herrera Bernal, expiloto del narcotráfico que asegura haber sido informante de la DEA, tiene su propia versión. Según él, la obra recibió dinero de la narcotraficante guatemalteca Marjorie Chacón Rosel, conocida como la Reina del Sur. ¡Cree a los profetas! El piloto colombiano afirma que en alguna de las reuniones con ella estaba Cash Luna. Básicamente estaban hablando de entregas de dinero porque el pastor en Cash Luna decía que necesitaban ya empezar a construir y avanzar la obra. Herrera aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico, pero sabía que él era un piloto al servicio de un cartel colombiano. Él sabía que venía un piloto al narcotráfico a hablar con ella, sabía que Marjorie era una narcotraficante. Él sabía absolutamente todo. Nosotros estamos parqueados. En 2010, según él, se infiltró como informante de la DEA en la organización de Chacón. Es la primera vez que da una entrevista sobre este tema. Joaquín Pérez, quien fue el primer abogado de Herrera en Miami, le dijo a Univision que puso un contacto a su cliente con la DEA. Herrera asegura que grababa las conversaciones con una cámara oculta. La DEA me dio la cámara para hacer estas grabaciones. Marjorie Chacón entonces se presentaba en Guatemala como una inversionista con conexiones con la vicepresidenta del país, Roxana Valdetti. Ella era una mujer sin problemas, se movía por la alta sociedad. En realidad, Chacón era una poderosa operaria del narcotráfico y el lavado de dólares en Centroamérica, según una acusación federal en Miami. Chacón se declaró culpable. Fue condenada a 12 años de prisión. La iglesia fue inaugurada dos años después de la acusación por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien purga una condena por corrupción. Y hoy estamos disfrutando en Guatemala de una de las iglesias más grandes del mundo. Los rastros de la cercanía entre la mujer y Luna aún están a la vista. Estas imágenes muestran a la izquierda, la casa del pastor, y a la derecha, la de Chacón, al norte de Ciudad de Guatemala. Y para entrar tenían un portón común o puertas diferentes. El mismo portón, solo que tenía micrófono diferente. Como un intercomunicador para la casa de él y para la casa de ella. Este hombre sostiene que la relación de la narcotraficante con Luna iba más allá de la de ser vecinos. Recuerda haber llevado dinero de Chacón a la casa del pastor y de ser testigo de la relación entre Luna y Chacón, por lo que pidió no ser identificado. ¿Qué cantidad de bolsas vio que le entregaban con el dinero a Cash Luna? Una, como medio costal por ahí. Según él, Chacón se quejaba de que Luna estaba siempre pidiéndole dinero. Que yo sepa, le pedía dinero para su iglesia. ¿Y ella cómo reaccionaba ante eso? Que... que juraran por... cada día quiere más, porque él le pedía conforme a lo que ella tenía o el ingreso que ella tenía. Luna no fue acusado en Estados Unidos. Ningún documento público del expediente de Chacón menciona su nombre. O sea, es un mensaje. Univision envió un cuestionario al pastor Luna a través de su relacionista pública, Marley de Armas. Después de un mes, la vocera respondió. Respecto a sus preguntas, lamentamos que haya sido sorprendido en su buena fe por una fuente poco confiable, ya que la información que usted asegura haber recibido de dicha persona es falsa. Si él hace mal uso del diezmo, él dará cuentas de eso. Pero yo voy a la palabra que me transformó y que él me dio. No puedo poner yo mis ojos únicamente en la administración del dinero. Robin Martínez fue fotógrafo de la iglesia, ahora el reportero en bicicleta. Su opinión refleja la de muchos seguidores de la Casa de Dios. Para ellos es más importante el mensaje que reciben de Dios a través de Luna que su vida de lujos. El pastor Cash es un hombre muy usado por el señor. No soy fanático, no soy espiritualista, pero yo particularmente digo lo que yo he visto, lo que yo he sentido. Me han dado mensajes de paz, me han reconfortado. Luna parece librarse de cualquier escrutinio. El mismo Herrera está inconforme con la manera como la DEA manejó la operación de su infiltración. Yo después de que me di cuenta que me sacaron, le pregunté a mi abogado, me dijo, ¿qué está pasando? Y me dijo, no, la verdad, infiltraron a Marjorie, el mismo agente, le cayó y Marjorie está trabajando con nosotros. Herrera se pregunta por qué Luna no fue interrogado por el agente Paul Coyle, su supervisor en la DEA. Yo estoy completamente convencido de que él tuvo que actuar. Yo he visto extraditar gente porque hizo una transferencia de 50 mil dólares. La DEA dijo a una edición que no va a comentar sobre este caso. Dos semanas después de esta entrevista, agentes de ICE irrumpieron en el apartamento de Herrera en Miami y lo llevaron al centro de detención de Crohn para inmigrantes. Semanas más tarde, una jueza ordenó su deportación a Colombia, donde él dice que teme por su vida. Al regresar, escándalo...